El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este miércoles 6 de abril de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina. El Tiempo también es noticia. Persiste en condiciones atmosféricas estables en el estado de Veracruz. Y esto debido a los efectos del canal de baja presión barométrica que desde ayer está establecido sobre los estados de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Lo que da lugar a tiempo caluroso abochornoso con vientos del sur y sureste que sobre todo en la región de Onzaba estará alcanzando algunas rachas fuertes en 60 a 70 kilómetros por hora. Pero en el transcurso del jueves un nuevo frente frío de moderada extensión y desarrollo estará ingresando al Golfo de México y detrás de él vendrá asociada una masa de aire boreal, una masa de aire fría que estaría provocando un evento de norte con rachas fuertes hacia la tarde y noche del jueves en costas veracruzanas. Y que se prolongaría al transcurso del viernes 8 de abril. A tomar las medidas de prevención necesarias ante estos efectos que también el viernes traerá un gradual y relativo descenso de las temperaturas. Además de aumento de nublados al paso de la línea frontal con condiciones para alguna lluvia sobre todo en regiones montañosas y hacia el norte y sur de Veracruz. Hoy las temperaturas en máxima en el norte de Veracruz estarán alcanzando valores entre los 32 y los 34 grados con cielo parcialmente nublado. En regiones montañosas temperaturas también elevadas entre los 27 a los 29 grados. En la costa central, Puerto de Veracruz y Boca del Río una máxima en 32 grados. Hacia la cuenca del Papaloapan y la región de los Tuxtlas, temperaturas máximas que estarán llegando a los 37 a 39 grados en el sur de Veracruz. Coatzacoal, Colminatitlán, Las Chuapas, Día Caluroso, Abochornoso, Vientos del Sur, algunas rachas en 45 kilómetros por hora. Pero se reitera en el transcurso del jueves, sobre todo en la tarde y noche, vienen condiciones en cambio que se van a prolongar al transcurso del viernes. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este miércoles 6 de abril de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.